5. Tiembla la corona británica. La final del Mundial de Fútbol Femenino que tuvo lugar en Sydney el pasado 20 de agosto quedará en la memoria no solo por la victoria de la selección femenina de España y por el escándalo protagonizado por Luis Rubiales, sino también por la señalada ausencia del príncipe Guillermo. Un gol de la capitana Olga Carmona condujo a la roja a la victoria sobre Inglaterra. El triunfo desató una oleada de felicitaciones y buenas noticias, pero a la vez planteó cuestionamientos en el Reino Unido. En un evento en el que la reina Leticia y la infanta Sofía cruzaron continentes para alentar en vivo a las deportistas nacionales, surgió la sorpresa al confirmarse que el futuro heredero al trono británico no estaría presente para respaldar al equipo inglés. La ausencia del príncipe Guillermo generó controversia y lo llevó a compartir un vídeo en su cuenta de Instagram, en el que se disculpó y expresó su apoyo. En la filmación, el hijo del rey Carlos III se encontraba sentado en un jardín junto a su hija, la princesa Charlotte, de ocho años. De esta forma, el príncipe Guillermo afirmó, A pesar del gesto, las críticas hacia el príncipe Guillermo, en un momento relevante para el país que eventualmente gobernará persiste en. La periodista y experta en casas reales, María Ángel Alcázar, argumentó en el medio La Vanguardia que su ausencia en el Accor Stadium se debió a una supuesta regla no escrita que prohíbe a miembros de la familia real británica a visitar países de la Commonwealth, como Australia, hasta que lo haya hecho el jefe de Estado. Sin embargo, especialistas británicos cuestionan esta explicación, señalando que el nuevo monarca aún no ha visitado ninguno de los 14 países de ultramar en los que también ejerce su función. Además, resaltan que el príncipe Guillermo ha disfrutado de unas largas vacaciones de verano desde su último compromiso oficial el 16 de julio. Portales como el Daily Express especulan que una razón detrás de su ausencia podría ser su reticencia a viajar por un breve periodo de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!